¿Feliz por tu vuelta, Pato? Sí, muy contento, la verdad que tenía muchas ganas de volver. ¿Por qué? Es un chale, una ciudad tranquila, dejé muchos amigos acá, muchas familias amigas y me siento como mi casa. ¿Qué cambio encontraste? Muchos, toda gente nueva, desde los jugadores hasta los dirigentes. Pero el cuerpo técnico es el mismo. El cuerpo técnico es el mismo, a Marcelo ya igual lo conocía de antes, tenemos una amistad, así que todo en orden. Rápido para adaptarte, teniendo en cuenta que es el mismo cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí, rapidísimo, eso no hubo dificultad. ¿Y qué encontraste en el plantel? No, muy bien, muy buena gente, chicos jóvenes, muchos. Y bueno, llegaron refuerzos de mucha experiencia, así que esperemos dar lo mejor. ¿A qué se apuesta, Pato? ¿Cómo? ¿A qué se apuesta? Y hablar de ascender es difícil, más con la zona que nos tocó, pero volví para tratar de saldar esa cuenta pendiente que me quedó cuando perdimos la final. La primera vez que llega un jachalero a Sunchal. Sí, sí, la verdad que sí, jachallero, San Juanino. ¿Por qué viniste a Unión? Y bueno, una propuesta buena, creo que no lo dudé, tuve un par de propuestas de la B Metro, pero creo que como es el club, no la dudé un minuto. ¿Breves antecedentes tuyos? Y estuve, salí de Lanús, de Croquetico de Lanús, pasé a préstamo a Español, Croquetico de Español, y bueno, me quedé ahí dos años y medio, y de ahí vine acá a Unión. ¿Siempre lateral? Sí, lateral, siempre lateral. ¿Te sentís bien, cómodo en el plantel? Sí, sí, cómodo, creo que es un plantel bueno, de buena gente, y me adapté bien, gracias a Dios. ¿A qué se apuesta? Y lo que uno se apuesta siempre es a ascender, estamos en esta categoría que va a ascender, pero creo que el trabajo es partido tras partido, así que nada, metiéndole para la primer fecha. Te fuiste y volviste a un lugar que conocés. Sí, sí, la verdad, por ahí ya con tantos años en esto, y hoy puedo decir que puedo tener una revancha, por así decirlo. Es la primera vez que me está pasando de volver a un club, y la verdad muy contento, muy contento de volver acá a Unión, un club que le tomé muchísimo cariño, que en lo personal me marcó, más allá de que en aquel momento, bueno, no fue una buena temporada, pero como te digo, hoy es otro, digo, Aguiar, y bueno, como te digo, encontré al club por ahí que lo dejé hace nueve años, bien, y bueno, eso, uno que tiene familia, eso lo ayuda, y como te digo, más que nada me siento cómodo y contento más que nada por los compañeros y la gente que me ha acogido muy bien. A los 35, ¿qué plantel encontraste en Unión? No, mirá, hace dos días cumplí 36 ya, así que, no, no, bien, 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 por suerte. Esto de estar siempre en vigencia, por así decirlo, te sirve de que vas lidiando con muchos compañeros de distintas edades, y hoy acá el plantel muy joven, pero la verdad con un profesionalismo que impresiona. Bueno, la cena presentación era lo previo antes del arranque, con la ansiedad lógica de lo que se viene, así que bueno, esperemos a ver cómo arrancamos el próximo fin de semana. Satisfacción total, la gente acompañó y el plantel está presentado en familia. Sin duda, la verdad que el agradecimiento a la gente, apenas largamos la venta de las tarjetas, se vendieron todas, realmente estamos muy orgullosos de la cantidad de gente que vino, pedir disculpas a la gente que se quedó sin tarjetas, pero bueno, al lugar nos permitió que podamos meter más gente, así que bueno, hicimos lo que pudimos. El presupuesto cerrado, los sponsors también ya todo conseguido, para vestir la cancha de unión, lo que será como local a segunda fecha. Sí, tenemos, bueno, desde ya el equipo cerrado, el presupuesto cerrado, estamos en orden, podemos decir, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Muy buena indumentaria. Sí, la verdad que estoy muy contento, estamos muy contentos de la indumentaria que presentamos, consideramos que es muy linda. ¿Va a haber abonos especiales para la gente que está viendo y que ya quiere seguramente contar con eso? Sí, como todos los años va a haber abonos para plateas y abonos para la tribuna. ¿Qué más querés agregar como representante, como titular de la subcomisión de fútbol? No, lo de siempre, agradecer desde ya muchísimo a la gente, a los socios, como siempre digo, la gente en unión acompaña. Más que agradecimientos desde ya a los sponsors, que son los que hacen posible que podamos estar jugando esta categoría, este torneo. Y bueno, no mucho más que eso. Y el grupo de trabajo, que sin duda es mucho. Bueno, la verdad que sí, viene bien que me lo recuerdes. Estuve a las corridas haciendo de Moss hasta recién, desde ya. Es decir, siempre lo digo y lo he dicho en otras notas también. Esto se hace con un grupo de personas, sin la colaboración de todos los compañeros de subcomisión. Y ha llegado a subcomisión porque realmente hay mucha gente que no está en subcomisión y colabora muchísimo. Siempre está ahí atrás preguntando qué hace falta, en qué pueden colaborar. Así que a ellos muchísimas gracias. No hay palabras de agradecimiento realmente.